En este vídeo vamos a estar viendo la comparativa entre el Polar M400, el Garmin Forest Runner 230 y el Prixton SW-B30. Esperamos que con este vídeo te podamos ayudar a elegir el reloj que se adapta más a las condiciones que tú pides, explicando unas pocas de sus características y dejando en cada reloj un link a su review completa que tengo en mi canal. El Prixton SW-B30 ronda un precio de 120€, por desgracia no es un terminal acuático, cosa que me di cuenta un día que se iba a correr y llovió, el reloj murió totalmente. Su batería dura entre 1 y 2 días dependiendo del uso que le demos. Consta con un micrófono y altavoz que nos van a permitir realizar llamadas conectándolo con un móvil vía Bluetooth. El dispositivo incorpora un medidor de pulsaciones utilizando los pulsos de sangre que pasan por la muñeca. Este terminal dispone de acelerómetro, pero callece de GPS. Esto no quita que tenga un apartado de deporte donde nos va a contar los pasos y calorías basándose en nuestro peso y altura. Hablando de la interfaz no se queda corto, puedes escoger entre algunos fondos como quieras verla ahora. Sus correas son intercambiables, incluso compatibles con las del iWatch. En su aplicación podemos ver la distancia que hemos recorrido con los pasos que hayamos hecho. El Polar M400 tiene un precio de 150€ aproximadamente. Este reloj es sumergible a 30 metros. Su batería puede durar hasta 30 días utilizándolo como reloj normal, pero al usar sus funciones baja considerablemente. Este terminal dispone de conectividad Bluetooth, pero no es posible realizar llamadas. El reloj viene con una cinta pulsómetro que situaremos a la altura en nuestro pecho y conectaremos vía Bluetooth con el reloj. El Polar M400 dispone de un acelerómetro y GPS para poder registrar nuestros entrenos en un mapa y poder compartirlo con nuestros conocidos. Podemos decidir qué ejercicio vamos a realizar. Respecto a sus interfaces, vemos que podemos elegir entre diferentes formas de ver la hora y nuestros tiempos. En la primera interfaz hay una barra que se va llenando según vamos completando el ejercicio diario. Ahora estamos viendo unas imágenes del reloj en general, pero lo tendréis más detallado en su próxima review. Respecto a las correas, estas son intercambiables por unas que se pueden adquirir por internet. En su aplicación podemos ver nuestra actividad diaria bien detallada. Podemos añadir y quitar mod de competición. Y programar nuestro físico, peso y altura. Aquí vemos toda la información que nos da una vez hemos realizado una actividad. El Garmin Forest Runner 230 tiene un precio en torno a los 200€ e incluyendo el HR, unos 230€ aproximadamente. Este reloj es sumergible a 50 metros. Usando el reloj en modo normal, sin GPS y las funciones de atletismo, dura aproximadamente 16 horas y con GPS en torno a 13. Estos son los datos oficiales, pero realmente el consumo no es tanto y dura en torno a un mes la batería según el uso. Incluye conexión Bluetooth para el móvil, WhatsApp, música, búsqueda... Mediante la aplicación Garmin IQ se pueden incluir modos extras como la brújula, Duan y otros. ¡Gracias! 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 Cuenta con un monitor de actividad diaria, widget de tiempo, calendario... Tiene modo GPS y GLOW NAS para aumentar la exactitud de la posición aunque con el GPS ya es bastante exacto. Dispone de modos de ahorro de energía, mucha opción de programación para la personalización de dispositivos como colores, modos de carrera, pantallas, etc. Las correas son intercambiables. Las correas son intercambiables. Para el móvil hay una aplicación llamada Garmin Connect que se conecta mediante Bluetooth. Informa de todos los datos de carrera como gráficas, ritmos, alturas, pasos por minuto, pulsaciones... Con este reloj se pueden hacer varios deportes como carrera, bicicleta, cinta y muchos más que iremos descubriendo según vayamos utilizando. También cuenta con un monitor de sueño que nos indicará la calidad del sueño. Si el vídeo os ha ayudado espero que lo compartáis con vuestros amigos. Adiós. 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 Adiós.